Dos comisiones de la legislatura tucumana estuvieron reunidas hoy trabajando en un nuevo proyecto de reforma del Ministerio Público. Bueno, el principal tema que vamos a tocar el día de hoy es la división del Ministerio Público. La última ley que aprobó esta legislatura de división del Ministerio Público con el Ministerio Fiscal, el Ministerio de la Defensa. Y realmente, bueno, se van a hacer unas adecuaciones conforme a las normas constitucionales y presentaciones judiciales que se efectuaron para lograr implementar esta ley tan importante que hace a la implementación de la nueva reforma del Código Procesal Penal. Lo que tenemos que resaltar a la ciudadanía es que hay una decisión política del Poder Ejecutivo, del Gobernador Juan Manzur, del Poder Legislativo, del Vicegobernador Osvaldo Jaldo y de los miembros de la Corte, de llevar adelante esta reforma judicial para dar un mejor servicio de justicia y sobre todo en la política criminal de la provincia. Nosotros queremos que aquella persona que ha cometido hechos ilícitos, que sean investigadas, que sean juzgadas y, si corresponde, que sean condenadas. Para ello necesitamos la reforma total del sistema, que ya se lo ha aprobado y ahora tenemos que lograr la implementación de este nuevo Código Procesal. La cuestión es un artículo 121 de la Constitución Provincial, donde se reafirma la vigencia del mismo y se le otorga, y se reafirma también la facultad del Ministerio Público para continuar con esta decisión política. Reitero, la Corte ha sido uno de los principales impulsores para la reforma procesal penal y en este sentido va avanzando la provincia de Tucumán. ¿Queda en la superintendencia entonces esto? Ha compartido la superintendencia tanto por la Corte como por el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa.